La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me vino a consolar cuando mi reina se cortó las penas Yo solo era un niño que quería llorar porque la vida era una mierda Y es que no pretendo dar pena Estoy escribiendo un tema vaciando mi rencor Para ver si nace una parte buena dentro de mi interior Dicen que no tengo solución, que el tiempo pasa y sigo siendo el mismo cabrón Me cierro en mi habitación y salen estas frases Soy pasto del dolor, como quieres que lo cante Me perdería en un valle escondido de la humanidad Así no haría daño a la persona que quiero de verdad ¿Y qué más da? Si solo soy uno más en este circo Pero que sepas que esta es mi realidad y no la puedo cambiar Por más que grito, por más que grito Calejeando desde por la mañana Este corazón que se ahoga Calejeando desde por la mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!